No puedo hacer un vídeo aquí, planto la cámara y empiezo a hablar del tema. No puedo, porque por cómo funciona la gente hoy día, para un vídeo al menos, va a decir, vale, ponme algún ejemplo visual, algún algo, y me pongo a pensar y digo, ¿qué pongo, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y nunca sé qué hacer, ¿sabes? Porque me quedo siempre con la pregunta de ¿Podría hacerlo? ¿Pero cómo? Al final yo tengo una presión bastante chunga, que todo está en la cabeza, todo. Pero no sé qué hacer. Sinceramente. Sinceramente. Ya llega un momento en el que no sé qué hacer. He intentado de todo. O sea, lobo, eres muy joven, ¿cómo puedes decir que has intentado todo? Mira, estoy en trabajos normales. Estado de autónomo. En plan, haciendo distintas cosas. O sea, editando fotografía para otros, haciendo fotografía yo, trabajando para una empresa fotográfica, trabajando con vídeo, trabajando con alguien que hacía dibujo y entonces yo le podía traer los clientes potenciales para que la compra de esos dibujos. He estado intentando, estuve en un intento de radio más provincial. Estuve en una radio de un colega. Intenté escribir guiones para una persona. Hasta que llegué aquí y dije, ya no sé qué hacer. Y es verdad, ya no sé qué hacer. Porque, no sé, o sea, dije, a lo mejor volver a la fotografía, volver a como cuando empecé en Twitch. Que, para quien no lo sepa, empecé en Twitch básicamente porque editar me aburre. Entonces dije, bueno, pues edito en... Edito en directo. ¿Sabes? Digo... ¿Qué es lo peor que podría pasar? De ahí me metí a jugar alguna cosilla de vez en cuando con alguna persona. De ahí pasé al roleplay hasta que esa persona se fue y me fui. Minecraft... Estuve tanteando por GTA, estuve tanteando por el Milsim, estuve tanteando... Por... Por un montón de cosas, en verdad. Estuve tanteando un montón de contenidos. Pero claro... Lo pienso y digo... Al final, cuando... Cuando tuve algo... Tampoco quiero echarme las culpas a mí y ya está, ¿no? Pero... Es el decir... Tío... Venga, hombre... Tira un poquito más. ¿Sabes? En plan... Soy muy... Autoconsciente de que la gran mayoría de cosas que... Que han fallado... A lo largo de todo este tiempo... Ha sido básicamente porque... Porque me eché una carga muy chunga en 2021. Que era... Demostrar que podía cuando al final en este mundillo es un... Tú tira. Poco a poco vas pa'lante o te quedas en el mismo sitio. Nunca tiras pa' atrás, realmente. Pero... Pero claro... Para eso te tienes que dar cuenta de cómo funciona este mundillo. Y yo me di cuenta muy tarde, de hecho. Yo me di cuenta... A finales de... De 2022 cuando dije... Hostia... ¿Y si pruebo a hacer esto? Lo hice y funcionó. Pero claro... Luego me agobié. Luego... Pasaron un montón de cosas y me di cuenta de que no. Luego... Eh... Me di cuenta de que con la persona que me estaba juntando mucho... No era muy buena idea juntarme tanto. Luego el tiempo... Dio la razón a una persona. Y... Y... Y es lo que digo... De aquí o salgo loco o... O... Salgo triunfante. Porque yo no me voy. O sea... Eso está claro. Yo... Una cosa tengo clara... Y es que soy un cabezota de cojones. O sea... O sea... Yo salgo de aquí... O loco... O triunfante. Pero salgo de alguna de esas dos formas. O en un psiquiátrico... O con lo que sea. Pero no sé... No sé... No sé... Es... Curioso. Cuanto menos. La verdad. Es curioso cuanto menos. Porque te pones a pensarlo y es... Joder... Estel... Hazme caso. Hay... Hay días... Hay... Hay días... Que... Hay días. Esto es una carga mental más tocha de lo que realmente parece. Es una carga mental más tocha de lo que parece. De hecho, por eso... A la mínima que alguno decide echarme un cable es como... Porque... Es lo que te digo. Es... Es una movida, ¿sabes? Porque al final... Te tienes que... Que echar encima un montón de cosas. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Y... La gran mayoría de cosas. Si algo sale mal... Te vas a culpar a ti mismo. Y en este sector me han pasado un montón de cosas... Que me han salido como el culo. Porque me la he jugado mucho... Y he perdido mucho. Porque con lo que hemos ganado aquí... A lo largo de los meses... Si no hubiese... Elegido... Quedarme en PC... Ya tendríamos... Por lo que... Hoy estoy penando. Tendríamos dos, de hecho. Pero yo soy un calentado de la vida. Yo soy un calentado de la vida. Las cosas como son... Soy un calentado. A mí me dices... Píllate esto... Y estamos con esto a muerte... Y me lo pillo aunque cueste 100 pavos. La diferencia entre antes y ahora... Pues... Que antes lo gastaba de mis ahorros... Ahora lo gasto solamente si lo tengo aquí. Es una mierda. La verdad. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Pero es eso. No sé. Pensamientos. Pensamientos. Yo que sé. Es lo que te digo. Pensé en... Esto lo pensé... Eh... Hace... Hace no mucho. Hace menos de una semana. Dije... ¿Y si me... ¿Y si me tomase un descanso? Indeterminado. En el cual solo grabase... E intentar... Construir desde ahí. Desde el principio. En plan... Bien. Lo pensé, eh. Lo pensé en plan... Dejarme de tanta tontería de... Que esto es... Al final... Lo que hago aquí es lo que me hace feliz. Literalmente. Lo que hago aquí es lo que me hace feliz. Pero lo que me hace feliz... No me da lo que necesito. Y me lo... Me lo replanteé. El... Hablar con... Con... Quien tenga que hablar y decir... Oye, borrón. Bueno... Vamos a hacer un vuelco... 360. Y vamos a hacer... Esto. Pero claro... Luego, ¿qué haces? Es que... Todo es una movida. Porque... Elección que hagas... Una selección que te puede... Costar... Todo. Y yo llevo demasiado tiempo... Como para perderlo todo ya. Más que nada porque... Más que nada porque... Claro, ahí está... Ahí está el punto. Ahí está el punto. O sea... Porque... Yo puedo... Simplemente... Hacer como que... Nada de esta feita... Y decir... Gente... Mañana... Nos vemos en... X. Y mañana nos veríamos en X... Pero no avanzaríamos en nada. En nada. Porque... Es lo que nos lleva pasando durante años. Entran 20 y se van 40. No te preocupes, Golden. Entran... Entran 20 y se van 40. Igual. O... Lo típico de... Buah, voy a... Voy a hacer esto. Voy a hacer... Cuando hicimos... Lo de... Dead Island. Ahí fue listo. Fui listo. Y decidí hacerlo... A mi manera. Bueno, a mi manera no. Hacerlo justamente al contrario de mi manera. Decidí... En vez de... De subir todo como... 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 Como decirlo... Como lo llevaba haciendo... Hasta entonces, en verdad. Como lo llevaba haciendo... Hasta entonces, en verdad. La semana... Y a ver qué sale. Decidí... Hacerlo... Pensándolo mucho... Viendo qué hago en cada momento... Y a ver qué sale. Y en cuanto vi... Que literalmente... De... De no tener una mierda... Empezó eso a despuntar... Dije... Vale, esta es la manera. Lo repetí con... Con el resto... Pero claro... El resto son juegos de hace 10 años. Con lo cual... Te quedas exactamente igual. Así que... ELECCIONES, ELECCIONES. Elecciones, elecciones Elecciones, elecciones Elecciones, elecciones Elecciones, elecciones Elecciones, elecciones 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 Elecciones